Bueno, nosotros somos una ex fábrica donde nos juntamos los obreros en la desesperación de quedarnos desocupados y con mucho esfuerzo se logró conformar una cooperativa. Es difícil, es terrible. Nosotros hace ya un año y pico que buscamos la lucha. Vivimos tal vez de un plan Repsol y de una bolsa de mercadería, pero bueno, seguimos adelante, le ponemos el esfuerzo, mantenemos este edificio. Seguimos con rifas, con eventos que se hacen, tratando de recaudar dinero, acomodando a los compañeros socios en ciertos lugares donde se puede ir buscando alguna changa y bueno, sobrevivimos en esto. Un otro de los proyectos que nosotros teníamos era el aceite de cannabis, donde acompañábamos a la concejal Dalimora presentando ella un proyecto con el aceite de cannabis. Nosotros como establecimiento lo que haríamos sería tal vez el cultivo tradicional de la marihuana y lo que se haría es llevar esa marihuana a lo que es el laboratorio de fin del mundo y ellos se encargarían de fabricar el aceite. Dada las condiciones también sociales, donde no se tiene mucho total conocimiento con respecto a la marihuana, tabúes que existen de por medio, políticos que tal vez no llegan a instruirse lo suficiente. En este tema, no quiero ofender a nadie, pero donde se puede hacer un tipo de proyecto donde mejoraría las condiciones de nuestros ciudadanos que necesitan tal vez una medicina alternativa para las condiciones que tienen. Y bueno, más allá también de eso, nosotros podríamos tener el trabajo para la producción del cannabis y también generaremos puestos de trabajo.